Nuestro tema es La Sangurima, los integrantes son Jonathan Aguirre, Pablo Cifuentes, Anthony Lohor y mi persona Emili Morán. Biografía del autor José de la Cuadra nació el 3 de septiembre de 1903 en Guayaquil, Ecuador. Fue un escritor y político ecuatoriano que perteneció al grupo de Guayaquil. Sus cuentos formaron parte de la literatura más destacada del realismo social en el Ecuador. Se licenció como abogado y con sus tesis obtuvo el grado de doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales. También fue periodista, político, profesor y escritor. En 1921 José de la Cuadra se recibió como bachiller. En este momento el ambiente social del país se hallaba en un punto sensible que tiempo después detonó en la revolución del 15 de noviembre de 1922. Contextos La historia se desarrolla aproximadamente entre los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en una hacienda representando la vida montuvia de la época. En el Ecuador del siglo XIX se manejaron grandes latifundios con los mismos sistemas de explotación y poca modernización del ave. Contexto social La estructura social del Ecuador en el siglo XIX se mantuvo con muchas características coloniales, entre ellas la desigualdad. Los que tenían propiedades e influencias se consideraban blancos, aunque eran en realidad mestizos. Don Icasio Sangurima, pese a ser físicamente un hombre blanco, se crió gracias a su madre. Contexto político En el curso del siglo XIX los conflictos ideológicos fueron adquiriendo una importancia cada vez mayor en la política, nacional y regional. Y la costa pasó a ser asiento del liberalismo mientras la sierra se convertía en el bastión del conservadurismo. Esas filosofías competidoras tenían en sus raíces la realidad económica y social de las distintas regiones. Pero el desarrollo de ideologías y partidos políticos consagrados a su aplicación no tuvo mayores efectos sobre la forma en que gobernaron los dirigentes nacionales. Liberales y conservadores respondieron en formas similares al reto de gobernar un país dividido. Los rasgos característicos de la política ecuatoriana regionalismo, autoritarismo, militarismo y personalismo dan coherencia y continuidad a la caótica historia política del país. Contexto económico Estos son años de crisis y de raudación a nuevas condiciones económicas. La crisis ocasionada por la declinación brusca de las exportaciones de cascarilla sume a la región en una búsqueda de nuevas alternativas para su sector exportador. Se incrementa la exportación de sombreros, se construyen mejores caminos para llegar con alimentos a la costa, se comienzan a explotar minas, se trata de todo un conjunto de esfuerzos que a su vez siguen debilitando la producción de alimentos para la región. La crisis regional por la baja de exportaciones cascarilleras coincide con una crisis nacional cuyo origen se encuentra en parte en las mismas causas. Contexto cultural La cultura montuvia siempre ha estado arraigada a leyendas, en especial en la época que transcurre la historia. Las leyendas y el realismo mágico específicamente forman parte del estilo de José de la Cuadra para la representación del campesino de la costa ecuatoriana. A lo largo de la historia se recurre al realismo mágico mediante el trato con el diablo, la comunicación con los muertos y apariciones. El contexto cultural montuvio también se denota en la obra por medio del dialecto típico de la región y que prevalece hasta el día de hoy. Además de la forma de ser, ya que en esa época predominaba el machismo, la discriminación social, la violencia y la justicia a mano propia. Argumento Nicacius Sagurima es hijo de un hombre gringo que aparentemente deshonró a su madre, una mujer montulla de la familia Sangurima, razón por la cual su tío asesina al gringo y a su madre. Tras dar a luz, lo mata a éste con un machete, teniendo que sus sobrinos tomen justicia a mano propia. La mamá de Nicacius huye de su hogar y se instala en el campo en un terreno cualquiera que reclamó como suyo, el que se dominó Hacienda la Hondura. Tras la muerte de su madre, Nicacius hereda la Hacienda y a lo largo de toda la historia se comporta como un hombre un poco despota y machista. Se casa con algunas mujeres y tiene tantos hijos como puede para dejar su descendencia en todos lados. Algunos de los hijos que destacan son el coronel, el cura, el abogado y el acuchillado. La historia relata a nénitas de Nicacius Sagurima. Muchas de ellas con realismo mágico tales como el contrato con el diablo, la despedida de su compadre muerto, el sacrificio de su hijo no nato y apariciones. La problemática de la historia se da cuando los rugeles, nietos de Nicacius Sagurima, violan y asesinan a sus primas, las tres marías, de una manera grotesca, lo que causa indignación, sobre todo tras el escape de los rugeles y que finalmente se aplique justicia sobre los sangurimas. Ideas principales y secundarias de los sangurimas. La idea principal, tenemos que la idea principal es la autoridad patriarcal que tenían los sangurimas, el tremendismo, la oligarquía de una familia por su sangre y apellido. Como ideas secundarias teníamos que ellos no obedecían las normas de la civilización y esto refleja una sociedad en la que se tiene el poder por el dinero que lo dictamina. En el caso de los matrimonios entre primos para evitar el poder, perder y poder patriarcal del latifundio. Desarrollo de ideas. La oligarquía. En este caso el de la familia más poderosa de la costa ecuatoriana de la familia sangurima quien por su dinero de sangre gringa pertenece a una clase muy alta y la promiscuidad. En ahora cuando se da el caso del matrimonio entre primos para evitar perder el poder patriarcal del latifundio de Honduras cada tema es muy grotesco pero sobre todo tal como le indica el principio de la novela que el matapalo es comparado con la familia sangurima y ya que es el mismo que indica como son capaces de acabar con quien sea para conseguir lo que ellos desean. Narrador, tiempo y espacio en el narrador tenemos que es la persona que nos cuenta la historia y no tiene que ver nada con lo que sucede en este caso el narrador la mayoría de veces utiliza la segunda y tercera persona gramatical en este caso es un narrador onisiente relatando las vivencias de los terceros el espacio la historia se desarrolla en Honduras típica hacienda del litoral a donde vivían los sangurimas son una especie de tribu gobernada por el sistema del patriarcado organización civil primitiva dirigida por el padre el abuelo o el más anciano de la tribu el tiempo pasa de inmediato según la biografía del autor que data del siglo pasado los personajes principales como personajes principales tenemos el dominicano y el sangurima él es el patriarca cabeza de familia nació de una aventura de un sangurima con un gringo Ventura Sangurima el hijo mayor de Don Nicasio todo el mundo lo reconocía gracias a una cicatriz que atravesaba su rostro y por el apodo rasca balsas amaba a los animales y se comparaba con ellos Terencio Sangurima era el hermano de Sangurima conocido el coronel no tenía una buena relación con su hermano Francisco ya que lo expresaba siendo la mano derecha de Don Nicasio las tres rojeles Facundo Pedro y Manuel estos son los hijos de Don Ofracio eran atractivos y buenos para conquistar y eran temidos por vándalos las tres María María Victoria María Mercedes y María Julia son las hijas de aventuras las cuales eran muy atractivas y agradables como personas secundarias tenemos a Felipe y Melena de Sangurima eran hermanas de Sangurima que al convertir tanto tiempo decían tener hijos son del ejemplo del incesto dentro de la familia de Sangurima Francisco Sangurima él era hijo de Don Nicasio fue abocado para defender los litigios paternos y fue abogado pero fue asesinado la Sandoya una mujer viuda y dueña de un bar al que acudían los rugeles madre de Nicasio descendiente de los Sangurimas de Balao había huido de la represalia de los Sangurimas porque ella asesinó a su tío padre de Don Nicasio gringo que se enamoró de la madre de Nicasio coronel Anchundia jefe de la policía rural que inició la persecución contra los rugeles piones trabajadores de la hacienda de la Hondura fieles a Don Nicasio policía gendarmes que participaba en la persecución de los rugeles figuras literarias en las figuras literarias tenemos al Simen un ejemplo sería que le abrió la casa como un coco también tenemos el Sinecdoque y le empezó a tender el ala personificación la tierra se le opone el diablo no le deja hipérbole Ventura nada más pensaba con su cabeza concatenación esto de trabajar se me ha hecho una maña una maña de burro propografía su aspecto físico le daba presencia singular era una acabada hermosura varonil moreno alto musculoso ojo verde con el pelo puntuoso y endiado etopeya era fama que cuando el coronel pulsaba el instrumento y se ponía a entonar pasillos tristes y valses lágridos virando los ojos en blancos y haciendo muquitas apicradas con la boca no había mujer que se lo resistiera muchas gracias